Hola soy Alan y en este vídeo vamos a estar viendo la segunda parte de la restauración del pulpo 4x4 Bueno para quienes no vieron la primer parte les recomiendo que vayan a verla en ese vídeo lo que hacía era sacar el óxido la pintura y volver a pintar las piezas donde van los brazos el plato de los brazos la cruz de los porta prendas y por último la base o las patas del pulpo lamentablemente hoy no vamos a ver el pulpo terminado lamento desilusionarlos eso seguramente ya será en el próximo vídeo mi idea era que sean dos vídeos pero bueno van a terminar siendo tres vídeos porque la verdad que el trabajo se hizo bastante largo hoy lo que voy a estar haciendo más que nada es restaurar todas las piezas pequeñas si ustedes vieron el vídeo anterior habrán visto que eran muchas piezas chicas creo que son más o menos 200 o más de 200 entre tuercas tornillos rulemanes arandelas son un montón de piezas así que más que nada me centré en restaurar todo eso así que si les parece me acompañan en esta segunda parte de la restauración del pulpo 4x4 para empezar voy a identificar qué piezas están sucias con tinta cuáles con grasa y cuáles tienen óxido para realizar distintos procesos con cada una o hacer todos pero en orden algunas piezas tenían mucha tinta acumulada sobre todo los clamps y los volantes que agarran el chablón era entendible ya que es la zona más cercana al área de trabajo para limpiarlas usé un limpiador textil que se usa para remover tinta al agua o plastisol y un poco de viruta de acero primero apliqué el limpiador textil con un pulverizador dejé actuar y con viruta y espátula empecé a frotar hasta dejar las piezas limpias en los casos donde estaba muy agarrada la tinta o era una capa muy gruesa como en este caso directamente puse las piezas en remojo por unos minutos y después pasé la viruta para sacar todo como ven estas piezas quedaron completamente libres de tinta aunque todavía tienen un poco de óxido las piezas que tenían restos de grasa o estaban simplemente sucias las metí en una botella con agua ras y las dejé en remojo unos cuantos minutos agitando de vez en cuando una vez pasado el tiempo las saqué las terminé de limpiar con un trapo y las aceite para evitar que se oxiden con los rulemanes hice algo similar como ven estaban súper engrasados oxidados con tierra pegada y además no giraban del todo bien mi idea en principio era reemplazarlos pero es un modelo difícil de encontrar y bastante caro entonces de momento decidí restaurarlos un poco para esto lo primero fue meterlos en agua ras para sacarle la grasa que tenían y vean el color que tomó el agua ras después de unos cuantos minutos una vez los saqué los enjuague con agua y usando un cúter y un destornillador le saqué la tapa por uno de los lados para poder limpiarlos bien ya estaban limpios y giraban mejor pero la verdad que tenían bastante óxido así que decidí usar el método clásico del vinagre llené un recipiente y metí los rulemanes para aprovechar el vinagre también metí otras piezas como los resortes que también estaban súper llenos de óxido tanto por fuera como por dentro también puse las bases que sujetan el chablón en los clamps ya que estaban libres de tinta pero todavía tenían óxido estos tubitos del micro registro y por último también metí las bases donde van los rulemanes como se ve automáticamente el vinagre empezó a hacer efecto transcurridas unas horas saqué los rulemanes los enjuague bien con agua los seque con la pistola de calor y finalmente los engrasé con grasa para rulemanes la tapita que le saqué ya no se va a poder volver a poner lamentablemente es así lo importante es que están restaurados y funcionando era parte de restaurarlo a sacarle la tapita así que no queda otra lo siguiente que hice fue sacar los resortes del vinagre enjuagarlos bien con agua y jabón y frotarlos con un trapo para desprender todos los restos de óxido sueltos una vez ya los tenía limpios y secos podía dejarlos así pero el vinagre le suele sacar un poco el brillo al metal entonces usando un cepillo de metal y el taladro terminé de limpiarlos y de sacarle brillo el mismo proceso hice con el resto de piezas froté con un trapo enjuague bien y como eran mucho más chicas me ayudé una pinza perro para sujetarlas y poder darle tranquilo con el taladro si las piezas las dejan así sin protegerlas van a volver a formar óxido porque el metal perdió su baño y no hay nada que las proteja entonces podía pintarlas barnizarlas o aceitarlas bien que fue justamente lo que decidí hacer les apliqué un poco de lubricante multiuso lo dejé actuar 10 minutos y retiré los excedentes con un trapo de esta forma van a quedar protegidas y no se van a oxidar estas piezas donde van los rulemanes las ligé un poco para abrir el poro después de haberla sacado del vinagre y les di un par de manos de pintura blanca para protegerlas los tornillos tuercas y arandelas que tenían demasiado óxido directamente decidí reemplazarlos ya que no valía la pena restaurarlos porque probablemente el óxido iba a volver a las piezas en cuanto a las piezas que simplemente estaban opacas o sucias pero sin óxido lo que hice fue pulirlas usando limpia metales virulana fina un trapo y un mini torno esto la verdad que es bastante simple solamente fui aplicando el limpia metales sobre las piezas y pulía hasta sacarle brillo como eran muchas piezas me ayudé un mini torno y unos discos de pulido en las piezas de bronce creo que es donde realmente se ve el cambio y es muy bestial parecen nuevas en el vídeo de la parte 1 no lo dije pero el anterior dueño del pulpo cuando me lo vendió me dio un ruleman tipo crapodina sin una de las tapas por lo que tuve que conseguir el repuesto en una casa de rulemanes así que volví a desarmarlo por completo y aprovechando que había comprado grasa para rulemanes reemplace la anterior grasa que era de litio y lo terminé de armar algo que también tenía ganas de hacerle era marcar el número de porta prendas ya que lo había visto en otros pulpos para esto calque unos números en vinilo blanco los recorté y lo fui pegando con cuidado sobre la cruz de los porta prendas creo que quedó bastante bien a pesar de que los corte a mano por último tenía los porta prendas que estaban en buen estado porque eran nuevos el anterior dueño los había mandado a hacer hace poco pero estaban bastante sucios tenían restos de adhesivo y polvo pegado esto ya lo expliqué en el canal dos veces pero es tan simple como retirar el pegamento con la pistola de calor y una espátula una vez saqué lo grueso le pongo un poco de limpiador textil y con estopa un trapo termino de sacar todos los restos como la madera no estaba tan blanca y en algunas zonas se la notaba un poco más oscura lo que hice fue terminar de blanquearla usando sif crema y un paño y finalmente estos serían los resultados y bueno y bueno y bueno y bueno hasta acá llegamos en la segunda parte de la restauración del pulpo 4x4 con micro registro quédense tranquilos espero ya ahora sí en la tercera parte terminarlo y dejarlo completo o al menos esa es mi idea así que nada espero que les haya gustado y les haya servido como siempre les digo les voy a estar dejando por acá los dos grupos de facebook y de telegram que se llaman compartiendo serigrafía también les voy a estar dejando por acá mis redes sociales las principales las del taller y al final del vídeo el resto de mis redes sociales no se olviden de dejar un me gusta no se olviden de suscribirse y activar la campanita así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo no se olviden de dejar un comentario y ahora sí nos estamos viendo en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.